5 cosas que haces todos los días y que ocasionan que se te caiga el cabello, foto, un splas seguramente te ha pasado que cuando te bañas o cepillas tu cabello gran cantidad de pelo queda en el piso, y a pesar de que tu cuidas tu cabellera no puedes controlar la caída. 5. Según los expertos, dos de las causas que ocasionan la pérdida de cabello son el estrés y los cambios hormonales después del embarazo, pero también se debe a cosas que haces todos los días y que no te habías dado cuenta que están dañando tu melena. 5. Mala alimentación no importa cuántos tratamientos capilares utilices y tu alimentación no es equilibrada, tu cabello también necesita nutrientes por eso debes mejorar tu alimentación. 4. Usas productos con alcohol algunas cremas para peinar, geles o fijadores contienen demasiado alcohol y si los utilizas con frecuencia podrían debilitar tu cabello. Para que no te caiga el cabello solo tienes que prestar atención a las etiquetas de esos productos y evitar los que contienen ingredientes dañinos. 5. Bañarte o lavar tu cabello con agua muy caliente El agua demasiado caliente podría debilitar tu cabello y ocasionar que se te caiga mucho, lo recomendable es que laves tu melena con agua tibia y de esta manera tus folículos capilares se mantendrán fuerte. 2. Teer peinados demasiado apretados Los peinados muy apretados provocan una tensión excesiva en los folículos pilosos, esto a su vez provoca una mayor caída del cabello. Lo mejor es que optes por peinados relajados o que dejes tu cabello suelto. 1. Cepillar tu cabello cuando aún está húmedo El cabello es más débil cuando está mojado, ya que el agua ocasiona que la cutícula que lo recubre se reblandezca. Por eso, cuando peinas tu cabello enseguida de bañarte o lavarlo es mucho más probable que se quiebre o se caiga. Lo recomendable sería esperar a que se seque antes de peinarte. 2. Teo peinados 4. Teo peinados 5. Teo peinados 6. Teo peinados 6. Teo peinados